La palabra al diputado de Leonardo Grosso. Gracias, Presidenta. Le voy a decir Presidenta todas las veces. En épocas de posverdad, y me parece que la posverdad ha invadido el recinto, me parece que era necesario quizás aclarar algunas cosas y volver a traer un poco de información. Que este Congreso está trabajando de manera virtual con este protocolo del que todos estábamos hablando. Hace cinco meses que este Congreso lleva adelante sesiones y tratamientos de leyes muy importantes. Me tomé el trabajo de recabar la información de qué habíamos hecho en estos cinco meses. Cinco sesiones ordinarias especiales. Una sesión ordinaria informativa con el jefe de gabinete de ministros en el mismo recinto. Una sesión ordinaria en minoría. En cinco meses, en pandemia, después de la crisis enorme que había dejado el gobierno de Cambiemos y enfrentando esta pandemia, tuvimos más sesiones que todo el año pasado con el gobierno de Cambiemos. Al primero de septiembre del año pasado había habido solo cuatro sesiones en el Congreso de la Nación. Pero eso no es todo. Hubo proyectos presentados por los diputados y las diputadas. Digo todo esto porque muchos diputados decían queremos hablar, queremos debatir, queremos trabajar. Somos trabajadores esenciales. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho en acuerdo con ellos mismos. Se presentaron 1.123 proyectos de ley. Se presentaron 1.191 proyectos de resolución. Se presentaron 617 proyectos de declaración. Todo en momentos de pandemia. Hubo reuniones de comisiones. Como pocas veces en la historia de este Congreso. Yo llevo unos años diputados de la Nación y conozco la dinámica. Hay muchos diputados y diputadas que están en este momento en la sesión. Inclusive los que están violando los protocolos sanitarios. Reuniéndose de a muchos en el Congreso también. Hubo 135 reuniones de comisión. Querían debatir, querían hablar. 296 horas de diálogo y debate en esas comisiones. 83 participantes del Ejecutivo Nacional en todas esas comisiones. Un diputado propinante decía que la disyuntiva era si tenemos reglas o no tenemos reglas. Acá está claro que tenemos reglas y han funcionado. Y han funcionado con el acuerdo de todo. Y hemos tenido un Congreso muy productivo. Hablaban de la importancia de las leyes que hay que votar. ¿No es importante la ley del teletrabajo que sancionamos bajo esta modalidad? ¿No es importante la ley de emergencia de los procesos de concurso preventivo y quiebras? ¿La ampliación de la moratoria no era importante? ¿La modificación del presupuesto de la Nación Argentina no era importante? ¿La reestructuración de la sostenibilidad de la deuda pública no era importante? Eran temas importantísimos que son algunas de las 10 leyes que votamos en este tiempo en el Congreso. Por eso yo me pregunto si la disyuntiva, en vez de ser lo que planteaba el diputado propinante, sobre reglas o no, es sobre sentido común o no. Porque ¿por qué con estas reglas y con este funcionamiento, en este momento donde sube el pico de contagios, donde sube el pico de muertes en la Argentina, tenemos que reunirnos todos los diputados y las diputadas en un recinto? Hoy hubo 259 muertes por COVID en la Argentina. Llevamos 8.919 muertes por COVID en la Argentina. Hoy hubo 10.504 contagios por COVID en la Argentina. Llevamos 428.239 contagios en la Argentina. ¿Ahora es el momento de hacer las sesiones presenciales? Yo le pregunto de verdad a los diputados y a las diputadas de la oposición. ¿Este es el momento? Ojalá que nadie se contagie en ese recinto. Ojalá. Otro tema me parece que hay que traer acá es esa palabra tan debatida, el consenso o no consenso. El consenso no es imposición. Imposición. El Congreso no funciona por imposición. El Congreso funciona por mayorías y minorías. De hecho, el Congreso es el lugar donde nosotros y nosotras tenemos que discernir nuestras diferencias. Ya se sabe, si no hay consenso, se vota. Y el que más voto junta, gana. Votemos el protocolo de funcionamiento. ¿Cómo es esto de que un bloque de la oposición obliga a todos los bloques de la oposición a no tener funcionamiento del Congreso? Quieren bloquear el funcionamiento del Congreso. Disfrazan el debate, se disfrazan de víctimas los victimarios que quieren frenar un poder del Estado en el medio de esta pandemia. Quieren frenar el funcionamiento del Congreso en uno de los momentos más difíciles de la historia argentina. Eso es una falta de respeto. El circo que están haciendo es una falta de respeto al conjunto del pueblo argentino que hace cinco meses viene esforzándose para sostener esta cuarentena, para bajar los niveles de contagio y para bajar los niveles de muerte. Hace dos meses, en la provincia de Buenos Aires, hace dos meses, si hubiésemos tenido las mismas camas y el mismo sistema de salud que nos dejaba María Eugenia Vidal, hace dos meses tendrían que estar nuestros médicos eligiendo a quién dejan vivir y a quién dejan morir. Como pasó esta semana en la provincia de Río Negro. Lo dijo hace dos o tres oradores la diputada Xelena Espósito. ¿En este momento quieren sesionar en el recinto? Si estamos trabajando, no solo tenemos responsabilidad de trabajar, también tenemos responsabilidad de dar el ejemplo, porque somos uno de los poderes del Estado. Me parece que es una falta de respeto a lo que está haciendo Cambiemos Hoy en este recinto, obligando a todo el mundo a ver esta discusión bizarra en el Congreso mientras la gente hace un esfuerzo enorme para sostener la cuarentena. ¿Qué piensan las mujeres que están cocinando de a cuatro para el triple de gente de lo que cocinaban en diciembre cuando ya estaba la crisis alimentaria en la Argentina, la emergencia alimentaria? ¿Qué están pensando los empresarios, los comerciantes, las comerciantes mientras miran la tele, que hacen un esfuerzo enorme para producir con la mitad de la gente, los que pueden llegar caminando, los comerciantes que tienen que poner un biomo en la puerta y vender la mitad de lo que ya vendían en diciembre, que era poco por la crisis que ustedes mismos habían generado? ¿Qué están pensando los médicos y las médicas que están viendo este debate? Están todos los días en la línea de combate contra el coronavirus y están viendo a los diputados y a las diputadas debatir si se sientan de a muchos o no, si sesionan o no. ¿Qué es esto? ¿Qué es este debate al que está llevando Cambiemos al conjunto del Congreso? Hoy tendríamos que estar dando una señal al mundo del turismo que está muy preocupado. Hoy tendríamos que estar dando otras señales al conjunto del pueblo argentino que necesita sentirse acompañados por las instituciones de su país en un momento tan difícil como esto. Esta pandemia no vino, ya lo dije yo en este recinto, esta pandemia no llegó a Disney, llegó a la Argentina post-Macri. Cambiemos, llegó a la Argentina post-Macri, que ahora no los puede llamar por teléfono porque son las 3 de la mañana en París, pero si no estaría tomando sol allá. Llegó a la Argentina post-Macri. Emergencia alimentaria, emergencia social, emergencia económica, dos dígitos de desocupación, 40% de capacidad ociosa de la industria, un tercio de los pibes y las pibas de nuestro país en la pobreza, 8 millones de personas necesitaban asistencia alimentaria para poder comer en un país productor de alimentos. Ese es el país que dejaron ustedes, ese país llegó el coronavirus y ahora ni siquiera se ponen colorados. Ni siquiera se ponen colorados. Tendrían que ser una oposición que ayude, no que ponga palos en la rueda. Vergüenza les tendría que dar. Predisposición, dijo una diputada. Tenemos predisposición. Sesionar de cara a la gente, dijo otra diputada. Queremos sesionar de cara a la gente. Todavía me acuerdo cuando sonaba la chicharra en el Congreso y se escuchaban los tiros en la puerta porque ustedes juntaban el coro a los tiros en la puerta. Esa sesión fue la que le recortaron la jubilación a los jubilados y afuera la movilización de la que algún diputado de la oposición habló estaba tratando de impedir eso. Millones de personas. Un cartonero perdió un ojo porque un policía le subió con la moto arriba de la cara. Eso es cambiemos. Eso hacían ustedes. Y ahora no se ponen colorados en bloquear el funcionamiento del Congreso. Yo mire, Presidente, Presidenta, perdón. Quiero decir también o destacar por último, porque no voy a estirarme más, que es muy raro el giro que ha hecho cambiemos en una semana. Porque hasta hace cinco meses, tuvimos cinco meses funcionando, teniendo todas esas sesiones, esas reuniones, esas leyes, temas importantes. Nos pusimos de acuerdo, funcionamos. Y en una semana cambió el mundo. En una semana donde subieron los contagios, donde subieron las muertes. En una semana donde todo se complicó. Donde el sistema de salud de muchas provincias están al tope. En una semana cambiemos. Y quizás tiene que ver con que decretamos que las telecomunicaciones son un bien público. Quizás tiene que ver con que salió bien el lanzamiento del satélite. Quizás tiene que ver con que salió bien la reestructuración de la deuda que ustedes tomaron y que ustedes defaultearon. Y que nosotros en nueve meses de gobierno reestructuramos al 99%. Quizás tiene que ver con que la semana pasada en este Congreso se presentó un proyecto de ley para que los millonarios de este país aporten un 2% de sus riquezas y podamos construir capacidad de recursos del Estado para seguir afrontando esta pandemia. Porque otra cosa que ustedes hicieron también fue de financiar al Estado y recaer impositivamente sobre la clase media. Bajaron los aportes patronales y duplicaron la gente que paga impuesto a la ganancia. Eso también es cambiemos. Dejen de hacer los mandados para otros. Asuman la responsabilidad política e institucional que tienen porque ya se nota mucho. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.